Tal cual, sí, ya programando lo que va a ser la, como bien decís, la segunda edición de esta feria, que la verdad que tuvo mucho éxito el año pasado, un evento organizado en conjunto con la Biblioteca Popular Mediano Moreno y la Mutual del Club Atlético Fran, así que bueno, ya encarando lo que va a ser esta segunda edición prevista para el 8 de marzo, aquí en Plaza Sarmiento, frente a la estrenada de ambas instituciones, quien conoce por ahí la Plaza Central de Fran, conoce la Mutual del Club Atlético, la Biblioteca, así que bueno, un lindo marco para vivir otra feria y bueno, darle la oportunidad a los vecinos de Fran, pero también de la región, que se acerquen y disfruten de una tarde-noche con lo que es, digamos, el espíritu de la feria, un espacio para mostrar toda la rica cultura que tenemos aquí en el pueblo, artística, nuestros músicos, nuestras bandas locales, los talleres de literatura, distintos talleres propuestas que hace la biblioteca, de la feria emprendedor y por supuesto los gastronómicos que se van a ir sumando en la próxima semana ya una pre-inscripción que hemos largado para una mejor organización de la feria, bueno, creo que está todo dado para que sea nuevamente un éxito esta segunda feria prevista para el 8 de marzo. Presidente, ¿hay algún requisito que deberán cumplir aquellos que quieran participar? Sí, en la parte gastronómica, el otro, hace unos días hicimos un pre-lanzamiento, si bien todavía no hicimos el lanzamiento oficial, quisimos ya dar a conocer la fecha y más que nada dar el plazo que es del 15 al 18 de febrero para la pre-inscripción de los distintos emprendimientos gastronómicos que por supuesto tienen que, los requisitos estar inscritos y al día aquí en la comuna, así que ya pueden ingresar a partir del 15 a nuestra página web donde va a haber un link para la pre-inscripción, con el objetivo de luego del 18 juntarnos, tener una reunión con ellos y diagramar toda la logística para el beneficio de ellos, para que puedan trabajar cómodos y también que el vecino que se acerque de disfrutar de la feria también pueda tener un buen servicio, así que bueno, ya lanzamos esta pre-inscripción a partir del 15 y la gente de afuera también, los emprendimientos de afuera se les va a cobrar una CISAP, obviamente todo a beneficio de la Biblioteca Popular Mariano Bonero, como te decía, una de las organizaciones, una de las instituciones organizadoras de la cual obtiene el beneficio en esta feria para que puedan seguir creciendo y desarrollándose como institución. Bien, seguramente teniendo en cuenta lo que fue la primera edición, este es el adelanto y el lanzamiento, ¿no? Ya para anunciar a los vecinos, ¿se va a hacer algún lanzamiento oficial con respecto a esto? Sí, 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 ya vamos a estar invitándolos para que estén presentes, vamos a hacer un lanzamiento oficial ya dando en detalles todo el cronograma, todo el contenido cultural que va a tener la noche, los distintos emprendimientos gastronómicos, bueno, todo un detallado bien las distintas propuestas que va a tener esta segunda edición de la feria y bueno, y también siempre recordar que se hace en el marco del mes de la mujer, en este caso cae justo el día del 8 de marzo del día internacional de la mujer, donde, bueno, también aprovechamos el espacio para hacer un reconocimiento que el año pasado se hizo un reconocimiento a los primeros bomberos, bomberas, que estuvo la institución aquí en Frank, así que bueno, este año como novedad vamos a abrir al público la selección, así que también en los próximos días se va a dar a conocer un instructivo para que sea el propio franquino que pueda designar o elegir a una personalidad franquina, femenina, que se haya destacado o que se destaque en la vida institucional, social, de nuestra localidad, así que bueno, creo que va a estar bueno también que sea el propio franquino quien pueda seleccionar a esa personalidad para que esa noche también estemos brindándole un homenaje en el marco del día de la mujer. Bien, además de toda esta actividad que ya se está planeando y al escucharlo nada más da ganas de estar ahí. Presidente, ¿cómo están los primeros meses de este año y de esta gestión aquí en Frank, en cuanto a la comuna? Bien, la verdad que bien, muy movido, si bien empieza la época estival y hay mucha gente de vacaciones, bueno, no hemos tomado todo lo que es el mes y lo que fue el mes de diciembre para tener reuniones con cada área de la comuna, para charlar, dialogar, para escuchar a los distintos directores de cada sección, a los empleados, para ver, bueno, un análisis de dónde estamos y en base a eso poder trazar la agenda de trabajo que se viene para esta nueva gestión en este 2024, así que ya ahora enero, febrero, ocupándonos de trazar, como te decía, ese cronograma de trabajo, esos objetivos que tenemos en las distintas áreas de gobierno, para allá, bueno, cuando se reincorpore todo el personal, bueno, ya encarlar de lleno esas metas que tenemos como nueva gestión, pero que es una continuidad de las gestiones de Javier Enrico, que fue el presidente comunal hasta el día de diciembre, que sigue siendo parte de la comisión comunal, así que creo que hemos generado una linda dinámica de trabajo interna y también con los vecinos, con las instituciones, con el sector productivo, tuvimos muchas reuniones también con varias empresas, también generando contactos con las distintas carteras del gobierno provincial para estar atento a todos los programas que vayan saliendo de las distintas áreas de gobierno, así que bueno, un mes movido de análisis, de diagnóstico, para ya ahora encarar de lleno lo que se viene en este nuevo año. Gracias.